El debate, la decisión con los candidatos a la gobernación, será ejecutado gracias a la alianza del canal Enlace Televisión y el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz. Precisamente el rector del plantel educativo, Óscar Porras, se refirió a esta alianza y al desarrollo del debate. Yo creo que ya está organizado el 100% de las actividades. Pues inicialmente con las reuniones preparatorias lo que se estaba buscando era como colocar las mejores condiciones para que este debate sea un proceso, como le digo, democrático, responsable, juicioso y que adicionalmente esté dentro de los canos que tiene la universidad para este tipo de ejercicios, que es la escucha activa y también la propositiva. El rector también habló sobre la trascendencia de la relación entre estas dos importantes entidades para el desarrollo de la educación en la región del Magdalena Medio. Este es un mensaje, como usted lo acabe, de una alianza entre un canal de televisión que ha venido siempre siendo aliado de Unipaz, donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas, donde fortalecen sus competencias, donde sus resultados de aprendizaje pues hacen parte del día a día. Y bueno, desde la academia pues siempre disponibles y dispuestos a trabajar en equipo, sobre todo, como le digo, para lo que tiene que ver con el acto democrático, es conocer de primera mano detalles de los aspirantes a la gobernación de Santander y conocer que podemos entre todos construir un mejor escenario para que la actividad política se dé en las mejores condiciones. Finalmente, el director de la Unipaz habló sobre lo que espera de la gobernación entrante para seguir fortaleciendo la oferta y la calidad académica. Bueno, yo creo que lo que esperamos es el apoyo para seguir haciendo un proceso de construcción de una universidad pública para el territorio, apoyo para generar nuevas ideas, nuevos desafíos que permitan solucionar los problemas de contexto que tiene el territorio y creo que al fortalecer estos esquemas pues estará fortaleciendo la educación superior de los muchachos. El debate, la decisión se llevará a cabo este miércoles 18 de octubre a las 7 de la noche y será la oportunidad perfecta para conocer a los candidatos a la gobernación de Santander y tomar la mejor decisión.